El licenciado René Duche, presidente de la Federación Deportiva de Bolívar, rindió cuentas a la población en relación a las actividades cumplidas en beneficio del deporte bolivarense. En realidad, cumpliendo con lo que establece la ley, pero sobre todo con un sentimiento y una profunda responsabilidad, informar lo que vamos haciendo, lo que vamos consiguiendo, lo que nos falta por hacer, lo que nos falta por mejorar. Hemos hecho mucho, creo que nos falta también mucho por hacer. Lo que se ha podido hacer en este año, como son adquirir un bus, la pista sintética, ampliamos bonos deportivos, más participación de los deportistas, pero siempre creemos que no es suficiente y que tenemos que trabajar más y gestionar más. entendemos la situación del país, pero tenemos que trabajar fuerte para lograr este objetivo, principalmente en lo que es infraestructura. Bueno, teníamos un presupuesto de 984 mil, ahora se ha hecho una reducción, como le dije anteriormente, y ahora nos hicieron una reducción del 27%, entendemos la situación del país, pero bueno, tenemos que ajustarnos a eso y hemos quedado menos de ese 27%, que más o menos significa unos 700 mil dólares. Las disciplinas que mayor medallas ha entregado la provincia son box y atletismo. Tenemos campeones nacionales, medallistas a nivel nacional y grandes resultados. En los últimos Juegos de Menores, la provincia ya no es último, estamos en el puesto 21 y eso es importante para nuestra provincia, que por lo general estaba último. Estamos poniendo bastante énfasis en lo que es el atletismo, porque ya tenemos la pista, entonces tenemos que dar resultados con esa pista, que es una de las mejores del país y es una de las disciplinas que nos van a dar éxitos, estoy seguro, en este año 2015. Se cuenta con el personal técnico apropiado para la formación de los deportistas. Hemos tratado de traer lo mejor que esté a nuestro alcance en la situación económica y hemos priorizado ahora la cuestión de la pista sintética, hemos traído a buenos entrenadores, está un equipo de entrenadores de cuatro personas con sus monitores y creemos que vamos a tener los resultados. En las demás disciplinas, igual, entrenadores que tienen su trayectoria y son profesionales a carta cabal, que estamos seguros que nos van a dar los resultados adecuados. Hay varios convenios que se han ejecutado y otros están en marcha para brindar mejores posibilidades de practicar el deporte. Ejemplo, la disciplina de básquet no tiene dónde entrenar, teníamos un convenio con el Colegio Pedro Carbo, lamentablemente se tuvo que suspender ese convenio por actividades que ellos realizan también y estamos tratando de priorizar y hacer otros convenios con el Ministerio de Educación para que puedan facilitarnos escenarios que ellos tienen y también con el MIES, con MIDUBI, vamos a tratar de dialogar para que nos faciliten, no solamente aquí en Guaranda, sino locales o escenarios que tienen en los diferentes cantones. Hemos trabajado muchísimo porque es de conocimiento que la Liga de Chimbo está intervenida, por lo tanto nosotros estamos apoyando en ese aspecto y el GAT cantonal nos ha apoyado muchísimo. En natación es bien complicado porque no tenemos la piscina aquí para poder hacer las prácticas. Finalmente se pide un mayor apoyo a la población. Que las autoridades nos apoyen, la población que tenga confianza en la federación, envíen a sus chicos acá a las escuelas deportivas que tenemos en todos los deportes, serán bienvenidos. Informa Ángel García para Guaranda TV.